Muy buenas, gente. Estamos hoy en el episodio 9 de Ancast y tenemos hoy a Teresa de Estefano, de Máster en Economía. También es economista asociada de Libertad y Progreso de Argentina. Y bueno, yo la conozco gracias a TikTok, que se llama en TikTok y en Instagram economían321, y tiene muchos vídeos donde nos enseña economía y también desmonta muchos mitos, generalmente socialistas, ¿no? Por ejemplo, el de los países nórdicos, del que hablaremos más adelante, entre muchos otros. Bueno, muchas gracias, Teresa, por venir. No, al contrario. Gracias, Jorge, por invitarme. Y bueno, antes de empezar, quería que hicieras tú una presentación de cómo te empezaste a interesar por estos temas, cómo llegaste hasta donde estás hoy, ¿no? En el sentido de ver cómo es la economía desde el punto de vista más bien capitalista, ¿no? Teníamos dos visiones, que suele ser la socialista, la capitalista, y ¿por qué has llegado hasta donde estás ahora? En realidad, un poco por casualidad, bastante de joven, te diría casi con 16 años, empecé a interesarme por la economía y pensando que quizás iba a estudiar eso. Y uno de los primeros libros que leí es uno que justamente un luchador salió este fin de semana a comentarlo, no sé si un brasilero que creo que se hizo americano que salió a hablar de las seis lecciones del capitalismo de Ludwig von Mises. Así que creo que esa fue una de las primeras que leí, que creo que es un libro que se hizo a raíz de la visita de Mises a la Argentina y, bueno, habló de capitalismo, socialismo, intervencionismo, del progreso increíble que había significado el capitalismo y que está muy al alcance de todo el mundo, así que con 16 años lo pude leer. Y después ya empecé a leer a Friedman y, bueno, después me decidí por estudiar economía. Estudié también con Douglas North, un premio Nobel que fue muy interesante porque tenía un punto de vista de la importancia de las instituciones, no sé si está familiarizado con su trabajo. Eso en Estados Unidos, en la Universidad de Washington. Y, bueno, y después te diría que más recientemente también me he empezado a interesar por la escuela austríaca, ¿no? Que, por supuesto, había leído a Hayek, pero profundicé más leyendo otros autores. Así que, bueno, un poco un mix de todas esas vertientes. Vale, muy interesante. ¿Y qué opinas todos los días cuando ves, por ejemplo, y haces vídeos sobre... ¿Por qué crees que triunfa, por ejemplo, tanto las ideas socialistas cuando una y otra vez ha demostrado su fracaso? Sí, la verdad es que es paradójico. Por otro lado, también pienso que es una idea muy fácil para entender cómo funciona el libre mercado. Tienes que hacer un montón de pasos. No es complicadísimo, es bastante sencillo, pero hay una serie de elementos que hay que entender, hay un camino. El socialismo lo que te dice es, vamos, sos pobre porque fulanito es rico, él se quedó con tu parte de la torta. Listo. Entonces, eso lo entiende un niño de dos años. No tenés el juguete porque te lo sacó tu hermano. Entonces, es como muy tentador y a su vez también en algún punto, mientras lo digo lo pienso, es un mensaje bastante infantil en el sentido de que no apunta a que te hagas cargo de tu vida y de forjar tu futuro, sino pensar que cuando tus padres se dejan de ocupar de ti, empezará el Estado a velar por tu bienestar, ¿no? Sí, bueno, ahora perfecto. Ya encauzando el siguiente tema, hablando de bienestar. Actualmente tenemos, por ejemplo, en España un Estado de bienestar cada vez más... que se ocupa de más funciones, ¿no? Pensiones, sanidad, educación, y quiere ocuparse prácticamente de todo y no quiere dejarte a ti por tu cuenta, llevar a cabo tu vida, elegir la sanidad libremente que tú quieras, la educación libremente que tú quieras, o tú con tu dinero, elaborar tu propio plan de pensiones, que sería lo ideal. El sistema de pensiones vemos que actualmente es un fracaso. Y en cuanto a esto, tenemos el ejemplo de los países nórdicos, que se les idealiza en muchos casos como el ejemplo del Estado de bienestar por antonomasia. ¿Qué nos tienes que decir a este respecto? Sí, tal cual. Creo que ese es una de las vacas sagradas del socialismo, decir, bueno, es verdad, en varios lugares no ha funcionado, pero en los países escandinavos sí, es muestra de que puede funcionar perfectamente. Y entonces, bueno, lo primero que diría es que hay una fundación muy reconocida que se llama Heritage, que hace un índice de libertad económica y hace un ranking de los países desde el más libre al menos libre, estudia 176 países, y en ese ranking los países nórdicos califican bien arriba, es decir, muy pocos socialistas, mucha libertad económica. Dinamarca está 9, Suecia está 10, Noruega está 12, así que los vemos que están ahí arriba. Y bueno, tienen por supuesto algún componente de Estado de bienestar, ¿no? Pero fundamentalmente yo arrancaría por qué tienen de liberales. Y lo primero que tienen de liberales es el Estado de derecho, dicho ampliamente, que incluye la defensa de la propiedad privada, pero fundamentalmente que todos son iguales ante la ley. Cuando vos tenés un Estado que planifica la economía, bueno, va distinguiendo por ramas esta industria, le vamos a poner un impuesto más caro, como existía en la Argentina, bueno, todavía sí hay un tipo de cambio para importadores, otros para exportadores, digamos, el Estado de derecho todos somos iguales para la ley, ¿no? Hay un planificador viendo qué le da a cada sector y eventualmente a cada empresa o individuo, ¿no? Así que el Estado de derecho es muy fuerte en los países escandinavos. Después, por otro lado, hay pocas regulaciones, es muy fácil emprender, arrancar tu propio negocio. Después los mercados son abiertos a comerciar con el mundo, hay libre movimiento de capitales. Después, la tasa de impuestos es mucho menos de lo que la gente se imaginaría. La tasa de impuestos de ganancias de empresas va del 20.6 al 22%. Por supuesto que fue mucho más alta en su momento, después podemos hacer un poco de historia, pero hoy por hoy es eso. Tienen monedas sanas y, bueno, hay algunos que me dicen, bueno, ¿pero eso qué tiene que ver con el capitalismo, con la libertad económica? Bueno, mucho, porque cuando uno va atendiendo distintas necesidades sociales desde el Estado y finalmente ya no puede poner más impuestos porque recauda menos, bueno, lo que hace normalmente es recurrir a la inflación, a la emisión monetaria. Eso en Argentina, lamentablemente, tenemos mucha experiencia. Así que tener moneda estable también muestra un equilibrio desde lo fiscal, ¿no? Y la parte que yo diría que es más socialista es que efectivamente los impuestos individuales son bien altos y el gasto público es alto, es alto. Ahora, si vamos, por ejemplo, al caso de Suecia, que conozco un poco más, lo que te dice un autor sueco de Sama Johan Norberg, es que hoy el Estado sueco es más paternalista que redistribucionista o intervencionista. ¿Qué quiere decir con eso? Que uno aporta en el momento que uno es económicamente activo, ¿no? Desde la juventud hasta que uno se jubila y recibe beneficios en la niñez y en la dutez o cuando alguien tiene una discapacidad, pero que no hay una transferencia a terceros. De hecho, hay un estudio que dice que el sueco promedio, entre todo lo que aporta de impuestos, solo el 20% va a financiar gastos de terceros. Así que por eso lo denomina más paternalista. Es como que te obligan a ahorrar para después ocuparse de las etapas de la vida en las cuales no vas a ser productivo. Claro. Y este tipo de régimen sufrió como un cambio, ¿no? Porque antes era bastante libre, por así decirlo, ¿no? Luego llegó un poco el estado de bienestar, subió el gasto público mucho y tuvieron que hacer una reforma. No sé si nos puedes contar un poco más en profundidad este proceso. Sí. En el caso de Suecia, que como mencioné lo conozco un poco más en detalle, entre 1870 y 1970, en todo ese siglo, tuvo el tercer crecimiento per cápita del mundo. El tercero que más le creció la renta per cápita. Y dentro de este siglo hay como dos partes. La primera que fue claramente corte liberal, con un estado pequeño, impuestos bajos, mucha libertad. Y después en 1936 aparece la socialdemocracia. Pero al principio se presenta como bastante moderada. Es decir, se sacrifica crecimiento por crear un estado de bienestar, pero en dosis moderadas. Y ya para 1970 se tiñeron de rojo socialista a pleno, ¿no? Y creció mucho el gasto público. De hecho, se duplicó. Pasó de ser el 32% del Producto Bruto al 64%. Y, por supuesto, los impuestos tienen que acompañar ese gasto, ¿no? Entonces, los operarios pagaban impuestos del 60%, digamos, el obrero de una fábrica. Ya si eras administrativo, ejecutivo, un puesto un poco mejor del 70%. Las ganancias corporativas llegaron al 60%. Y eso, bueno, por supuesto, produjo un hecatombre. Suecia pasó de estar en el año 70 con un ingreso per cápita un 25% arriba de Europa Occidental a estar por debajo. Y tuvieron éxodo, por supuesto, de empresarios como el fundador de Ikea, de tenistas, deportistas como Bjorn Borg, de artistas. Así que tuvo sus consecuencias importantes. Claro. O sea, este estado de bienestar al final no puede durar, ¿no? A lo largo del tiempo, sobre todo si cada vez es más grande. Porque siempre que empieza, empieza como algo muy pequeño que va creciendo y es imposible ponerle freno hasta que, bueno, pasa lo que pasa, como que no se puede mantener, ¿no? Exacto. Finalmente, aún cuando vivas del dinero ajeno, el dinero ajeno también se acaba. Es eso lo que pasa. Sí, totalmente. Y hay algunas historias increíbles. Por ejemplo, hay una autora de libros infantiles conocida, que se llama Ingrid Lindgren, que escribió unos libros, unas series que se llamaban Pipi y Calzas Largas. Y ella, que había apoyado a la socialdemocracia, protestó porque dijo que le pusieron una tasa marginal de ganancias del 102%. Es decir, que por el último tramo que vendió sus libros, perdió dinero. Y hubo toda una controversia, sí, con el ministro de finanzas, que así muy despectivo la mandó, le dijo a lo tuyo, Ingrid, a escribir cuentos. Y ella le dijo, capaz que, ministro, deberíamos de cambiar de trabajo. Usted sigue contando cuentos, que es lo que está haciendo. Y yo me dijo las cuentas. Y le pudo demostrar con las cuentas que efectivamente había pagado una tasa del 102%. Y también otra cosa que muestran es cómo esto va cambiando la cultura. A veces pensamos, bueno, pero es que los latinos somos diferentes, los nórdicos son más trabajadores, quizás les va bien por eso. Pero te demuestra que si los incentivos son equivocados, se derrumba todo. Te voy a dar un ejemplo gracioso. En el Mundial de Fútbol del 2002, los suecos tuvieron un pico de ausentismo por enfermedad. En hombres, el ausentismo por enfermedad aumentó 41% en el medio del Mundial del Fútbol. ¿Y esto por qué? Porque, como vos bien decís, de a poco van dando, bueno, ok, un derecho más para esto, acá hay una necesidad, vemos otro derecho aquí y allá. En Suecia se llegó a cobrar más de licencia por enfermedad que trabajando. Entonces, imagínate el incentivo. Te quedas en tu casa mirando los partidos de fútbol durante el Mundial y estás ganando más que si fueras a trabajar. Es como increíble. Claro, o sea, de hecho, el paternalismo que comentas, incluso yo escuché que querían escolarizar durante toda la vida. Querían como, ¿no? No sé si... No lo había escuchado, no, no, no. Pues sí, que bueno, esto lo comentaba, se lo oía Juan Ramón Rayo en un podcast bastante antiguo, que era una propuesta, no digo que lo hayan llevado a cabo, pero la propuesta era que querían escolarizar durante toda la vida a los trabajadores, que desde el punto de vista de la planificación, obviamente, es una medida óptima para los planificadores, pero es muy paternalista en el sentido de que vas a obligar a todas las personas a estar toda la vida estudiando, aunque no quiera. Claro. Claro, entonces al final este tipo de medidas paternalistas, ¿no? Que pueden ser en algunos sentidos, ¿no? Tener moneda sana, abrir empresas fácilmente y demás pueden ser en ese sentido liberales. Pero también se convina con un paternalismo que tampoco las hace el paraíso ideal liberal como... Bueno, que al final es el ejemplo que ponen muchos socialistas, ¿no? De que hay que subir los impuestos y ponen el ejemplo de los países nórdicos. Sí, sí, porque el tema es dónde se pone el límite. De hecho, bueno, Hayek escribe, que también es premio Nobel, un libro que se llama Camino a la servidumbre. Y lo que va diciendo es esto, es que una intervención empieza con otro. Desde el momento que, por ejemplo, hay salud pública, bueno, uno tiene obligación de ponerse un casco a andar en moto o usar el cinturón, que son cosas muy buenas y que yo hago, ¿no? Digo, la mayoría de la gente obviamente las quiere hacer porque uno obviamente quiere cuidarse. Pero, claro, pasa a ser obligación porque, bueno, si te lastimas después te pagan la cuenta. Entonces ya... Y bueno, y por ahí hasta ahí es un límite que todos estamos dispuestos a aceptar. Pero, ¿qué pasaría si te dijeran, bueno, vamos a ver qué comes en tu casa? Porque si vas a comer muchas grasas, después te tengo que pagar el tratamiento contra el colesterol. ¿No? ¿O no te estás ejacinando lo suficiente? Incluso bebidas azucaradas, que no puedes fumar. Ahora, por ejemplo, en Inglaterra prohibieron, si no haces a partir de 2008, no te pueden vender ni siquiera tabaco. Medidas de este tipo, ¿no? Exactamente. Por eso, entonces, eso es lo difícil del límite. Y me parece que esa es una de las grandes lecciones que yo tomo de la historia de las economías escandinavas y en particular de la sueca, es que no hubo una decisión política, creo que ni desde el poder, ni desde los ciudadanos, de convertirse en socialistas. Fue un camino de a poco. Porque como sabemos, una de las lecciones primeras de economía es que las necesidades son ilimitadas. Y si el Estado se va a empezar a ocupar de esas necesidades, bueno, ¿dónde está el límite? Claro, pero si el Estado no nos da sanidad y no nos da educación, ¿quién nos la da? Bueno, la puede dar el sector privado. Y el Estado puede tener un rol subsidiario para aquellos que no puedan pagarlo, ¿no? De hecho, hay muchas cosas que son importantes y uno podría pensar, bueno, quizás aún más importante que la educación, que es importantísima, es la alimentación y el Estado no nos alimenta. Y eso funciona igual. Claro, pero el otro día oí una frase bastante contundente en este aspecto, que es que la gente ha preferido dar más de la mitad de lo que gana, llevar a sus hijos a la guerra, antes que preguntarse cómo las carreteras pueden ser privadas. Es verdad, es bastante dura la frase, pero es cierto. Pero bueno, yo me imagino que eso un poco también está relacionado con lo que pasó en Suecia. Es que no sé si conocés la metáfora de la rana. Si tirás una rana al agua hirviendo, salta enseguida para afuera y, bueno, se habrá quemado, pero va a sobrevivir. Si pones una rana en una cacerola con agua fría y la vas calentando, se deja hervir. Y creo que es eso, cuando uno a veces pone el extremo, como lo estás poniendo en esos términos, es como, está bueno, porque es un baldazo agua fría para decir, bueno, paremos la pelota, pensemos. Pero estas cosas son graduales, van de a poco. Entonces, parece que van pasando como inadvertidas. Sí, además de que el problema también de que el Estado se quiere ocupar de todos estos ámbitos es que disminuye las relaciones personales. Crea como un ser más individualizado, más aislado de su entorno. Quita, por así decirlo, las organizaciones que antes había, las agrupaciones, asociaciones de vecinos. Y como que es la masa la gente, y de hecho los países nórdicos creo que también tienen problemas, bueno, no puedo decir la palabra, ¿no? Pero de depresión y más graves que eso. No sé tampoco si es por las horas de luz o si esto también puede tener algo que ver, ¿no? Y algo la luz debe tener que ver con algo en España siempre. Al menos un par de semanas. Pero sí, tengo entendido que les sugieren irse de ahí al menos dos semanas durante el invierno, porque eso tiene que ver. Pero coincido con lo que decís. Es medio como la ley de la física, ¿no? Cuando se genera un vacío, otro cuerpo lo ocupa. Entonces cuando el Estado empieza a tomar funciones que antes se hacían privadamente, bueno, desaparecen esas organizaciones, esas ayudas entre vecinos y conocidos, porque piensan, bueno, a ver, si yo trabajo para el Estado entre enero y junio, bueno, lo mínimo que espero es que después se hagan cargo de estos problemas. Y eso también despersonaliza, ¿no? O sea, es que muy bien que a los capitalistas se los critica mucho por ser individualistas, egoístas, pero yo creo que un sistema estatal que es absolutamente anónimo, porque no puede ser de otra manera, despersonaliza mucho. Y para mí te lleva más a un egoísmo de este estilo que acabo de decir. Bueno, con todo lo que me sacan, que se ocupen. Sí, totalmente. Y, por ejemplo, ¿tú qué países pondrías como ejemplos de países capitalistas, no? Bueno, uno que está andando muy bien es Irlanda, por ejemplo. Lo de Irlanda es impresionante, ¿no? Siempre han sido los pobres de Europa y ahora andan espectacularmente bien. Sí, han bajado el impuesto de sociedades, sí, han ido ahí todas las empresas, los salarios han empezado a aumentar. Sí, sí, el ingreso per cápita es una locura. Ahora no me lo acuerdo bien, pero creo que estaba en 112.000 dólares al año. Es realmente impactante. Está muy por arriba de lo que puede ser Estados Unidos, en 76.000. Sí, impacta mucho lo de Irlanda. Claro. Y luego también quería preguntarte, ¿qué opinas sobre el uso de las armas como defensa? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos se pone siempre el ejemplo de que hay muchos problemas, ¿no? Con este tipo de medidas, pero en cambio hay otros países como Suiza que todo el mundo, la mayoría, tienen armas y no hay este tipo de problemas. ¿Crees que la seguridad debe estar en manos del Estado o que es la gente la que tiene el derecho de defenderse, no? En España también hubo hace poco un caso de que allanaron la morada de un hombre y se defendió y le acaban de condenar por defenderse en su propia propiedad. Bueno, yo creo, en realidad, que es como un mix, ¿no? Porque yo pienso que justamente el Estado, tal cual decía John Locke, está para defender vida, propiedad y libertad de las personas. Y para eso tiene que poder hacer uso de la fuerza. Ahora eso no quita a la gente derecho a poder defenderse, sin duda. Pero la verdad es que no es un tema al cual le han dado mucho, pero sin duda resulta paradójico que funcione también en lugares como Suiza y en otros países como Estados Unidos parecería haber un problema mayor. Pero es difícil también la medición, no tengo los suficientes datos, ¿no? Porque también te dicen que a veces se han evitado problemas justamente porque se puede no solamente tener armas, sino portar armas, que ya es otro capítulo, ¿no? Así que no sé qué decirte en eso. La verdad es que es un tema que lo encuentro todavía un poco enigmático. Vale. Y pues pasando ya al siguiente tema, tenemos el ejemplo de China que actualmente se ve que está creciendo bastante. Creció en 2020, creo que vivió hace poco, más del 5% y no sé si este año o el año pasado sobre un 2-3%. ¿Estás siendo China un ejemplo de un comunismo bien aplicado o por qué está creciendo si es como nos la pintan, ¿no? Sí. Bueno, en mis redes sociales recibo muchos comentarios en ese sentido diciendo, pero China le ha pasado el trapo a todo el mundo y entonces claramente el comunismo bien aplicado funciona espectacularmente, ¿no? Bueno, sobre China leí un libro muy interesante, me voy a ir un poco más atrás en el tiempo, de un premio Nobel que se llama Ronald Coase. El libro se publicó en 2012, así que faltan los últimos años, después podemos ir un poquito más a la actualidad, que lo escribe con una colega china. Y lo que él dice es sumamente interesante porque él sostiene que el enorme salto que dio China se dio por revoluciones marginales, hechas por actores periféricos, digamos, desbarata la idea de que, bueno, fue el gobierno el que ahora tiene un nuevo plan y están causando este capitalismo de Estado, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y Ronald Coase nos cuenta que hubo cuatro, lo que él llama, revoluciones marginales, como un poco al costado, ¿no? Y que no había una hoja de ruta del gobierno, sino que se fueron haciendo reformas tibias, paulatinas, graduales, probando cosas, ¿no? Lo que estamos todos de acuerdo, tanto los de izquierda como los liberales, es que China sacó a 800 millones de la pobreza extrema en poco tiempo. Eso es una realidad. La pregunta es cómo. Y lo que dice, Coase habla de estas pequeñas revoluciones, que son cuatro. La primera es la asignación privada de la tierra, que aún antes de que legalmente existiera la posibilidad de trabajar privadamente la tierra, en 1976, en un pueblo deciden asignarle el trabajo de la tierra privadamente. Ustedes pueden decidir qué producir, dónde venderlo, y hacen un experimento. Pero lo interesante es que le dan las peores tierras. Dicen estas tierras de las cuales no sacamos nada. Bueno, démosela a esta gente y veamos a ver qué pasa. Y lo que pasa es que la producción en las tierras improductivas resulta tres veces mayor que en las tierras estatales. Entonces dicen, ups, pero ¿qué está pasando acá, no? Y para recordar el nivel de esclavitud que tenían los chinos, vale decir que antes que este pequeño experimento, la gente estaba atada a la tierra, como los siervos en el federalismo europeo. Uno no podía elegir no trabajar esta tierra, o trabajar otra, o irme a trabajar de otra cosa. Estaba absolutamente prohibido, ¿no? Entonces, bueno, empiezan con este experimento, como te digo, con gran éxito. Y el gobierno, ¿por qué te digo que no hay plan? Porque esto empieza a suceder en 1976, de hecho. Y hasta el 82 no permite que la gente legalmente se le asigne su tierra y decida cómo manejarla. No lo permite, va como detrás. Esto va sucediendo por un lado, son como arreglos que ocurren, y van dando resultados, y bueno, y después se formalizan. Y después, la segunda revolución marginal que menciona COUS son las empresas industriales municipales, que si bien son del municipio, es decir, técnicamente estatales, primero ya permiten una descentralización en la toma de decisiones, pero sobre todo, estas introducen el concepto de competencia. Son industrias que básicamente se dedican a exportar y aprenden por primera vez los chinos, que al principio les costó mucho, ver que si no cumplían con determinada calidad, no les iban a pagar determinado precio, ¿no? Que tenía que haber un equilibrio entre lo que ellos ofrecían y con lo que les iban a pagar, y les rechazaban productos y decían, pero, ¿cómo que esto está mal? Y bueno, así que ahí se introduce el concepto de competencia, y de hecho, estas empresas después van mutando a privadas, muchas de ellas se privatizan. Y después, la tercera revolución que les ocurre a los chinos es el cuentapropismo, porque antes de morir Mao, él había enviado un montón de jóvenes al campo, porque no tenían empleo para darle en las ciudades, dijeron, bueno, que aprendan. Y, lógicamente, cuando el campo empieza a ser más productivo, gracias a la iniciativa privada, todavía sobraban más manos en el campo, con lo cual hay, de nuevo, una migración hacia las ciudades. Y no hay empleo en las empresas estatales para darle. Entonces, lo primero que autorizan es el cuentapropismo. Es decir, trabajar por cuenta propia, pero sin tener empleados. ¿Por qué crees que estaba prohibido tener empleados? Porque le robaba la pulsualía o... Claro, porque es explotación. Porque es explotación. Entonces, no se podía. Pero, bueno, permitían hacer pequeños emprendimientos, sea personales o familiares. Y, de hecho, siempre lo piensan como un complemento del socialismo. Y esto se desarrolla mucho, por ejemplo, en la zona de Wenzú, donde no había mayor presencia de empresas estatales. Y empieza a tomar un vuelo importante. Y, de vuelta, muestra de que no había una planificación del Estado de ir en ese sentido, sino de ir gradualmente arreglando algunos problemas que se le iban presentando. Es que, por ejemplo, hay un caso famoso de un chino que se llamaba Nian Wanzú, me parece, Wanzú. Que tuvo la idea de vender semillas tostadas de sandía. Y le empezó a ir muy bien. Y primero empleó a su familia y, posteriormente, tomó empleados. Entonces, bueno, gran pecado capitalista. Y llegó a oídos de Deng Xiaoping esto y se hizo distraído, digamos. Creo también que hay que entender, ¿no? Todos los movimientos del Partido Comunista, por ahí, difícil decir, está autorizado. Es más fácil hacerse el distraído, dejar el caso. Que fluya naturalmente. Pero, para 1982, hubo una denuncia de 32.000 crímenes económicos en China. Quiere decir que no todo el mundo corrió la suerte de Nian Wanzú. Muchos terminaron en la cárcel por hacer exactamente lo mismo. Y eso también demuestra un poco la falta de planificación y reglas claras. Fueron cosas que fueron sucediendo y después, sí, hay que darles mérito en poder interpretar qué era lo que estaba funcionando y qué es lo que no. Y después, por supuesto, las famosas zonas especiales, ¿no? De la cual Shenzhen quizás sea la más famosa. Las zonas económicas especiales que se liberaron a la iniciativa privada. Originalmente, para firmas extranjeras había que tener un socio chino. Después, no, ya las empresas a partir de 1992 pueden instalar sus filiales en China. Y, bueno, Shenzhen es una ciudad que es vecina de Hong Kong. Era toda una provincia, la Guangdong, donde la gente se escapaba ilegalmente a Hong Kong en busca de un futuro mejor. Y Shenzhen, que tenía 30.000 habitantes, pasó a ser una de las grandes ciudades chinas con 12, 13 millones de habitantes. Y eso lo produjo la iniciativa privada. Pero, de vuelta, decidieron ponerlo en una zona donde no había actividad. Digamos, no querían tocar las zonas donde la presencia de empresas estatales era más fuerte. Pensaban que esto iba a ser un complemento. Y el complemento se lo llevó puesto, ¿no? Claro. Y a partir de 2012, porque están aplicando unas políticas, por así decirlo, de planificación extrema o incluso keynesianas, ¿no? De construir edificios para luego derribarlos. Hay ciudades enteras que, por planificarlas mal, las derriban a más construirlas. Y este tipo de medidas que escapan bastante del comunismo bien planificado, bueno, que no existen hoy, que no se daría en un sistema capitalista descentralizado donde cada empresario es responsable de sus ganancias y de sus pérdidas. Sí, sí. Y en todo caso, si construye algo que no se vende, que a veces pasa, él corre solo con los costos. Los intentivos ya son otros. Claro, totalmente. Sí, bueno, porque sin duda cuando con toda esta ola liberalizadora hubo grandes perdedores. Digamos, la sociedad china, por supuesto, que floreció mucho. Para recordar, cuando muere Mao en 1976, la renta per cápita en China era de 200 dólares. Hoy todavía, lo aclaro porque a veces recibo comentarios de que tienen la más alta renta per cápita del mundo, no están por debajo de la media mundial, pero bueno, muy por arriba de lo que era en la época de Mao, unos 13 mil dólares actualmente. pero hay perdedores, está todo el aparato de propaganda comunista que, bueno, y ahora, ¿de qué trabajan? Están las empresas estatales que tienen la competencia de las empresas privadas, están los militares. Y creo que a partir ya del 2008, un poco con el tema de la crisis financiera que hubo en el mundo, ahí también hubo un aprovechamiento político de decir, bueno, no sabemos si el capitalismo anda tan bien, quizás haya que dar un poco de marcha atrás. Y bueno, de hecho, sí, hoy las empresas estatales, por ejemplo, chinas, reciben una proporción absolutamente desmedida de los créditos, lo cual obviamente son malas inversiones. Y aparte se empiezan a ver otros problemas de decisiones anteriores, como la política del único hijo, que bueno, antes estaba solo permitido tener un hijo, y ahora la población se envejece. Y a partir de, creo que en 2030, más de un tercio de la población va a tener más de 60 años, así que están teniendo sus dificultades. No obstante, lo que hoy funciona en China, el motor de China hoy, es el sector privado. Hay una regla del 60, 70, 80, 90, que da un autor alemán que se llama Rainer Zittelmann, que dice que el sector privado hoy produce el 60% del PBI, está aportado por el sector privado. El 70% de la innovación está hecha por el sector privado, el 80% de los empleos urbanos, y el 90% todos los nuevos empleos. Entonces, sí, creo que hay retrocesos, pero todavía lo que funciona es privado, es capitalista. Pues creo que igual ya es más PIB del sector privado que en España, que no sé cuánto era en España, pero era bastante bajo. Y además también, en el caso de China, es mucho más fácil crecer si partes desde un punto de partida más bajo. Si eres muy pobre, crecer en números, en porcentajes, es mucho más fácil que crecer cuando ya estás muy arriba. Entonces, esto muchas veces no se tiene en cuenta y también puede ser uno de los motivos de este crecimiento. También puedes importar tecnologías de fuera que ya han sido desarrolladas y demás, y que esto ayude. Y también, en ese sentido, yo creo que el corporativismo sí que puede, en algunos sentidos, perjudicar a la economía porque no deja competir a empresas. Y esto pasa tanto en China como en países más capitalistas, como en Estados Unidos, en España, que son capitalistas, pero, por ejemplo, en España la mentalidad de la gente es más bien socialista. De hecho, por ejemplo, Vietnam es más capitalista que España en cuanto a mentalidad. Entonces, claro, este corporativismo, que muchas veces se junta la empresa privada con el poder político para así tener preventas y demás, también perjudica, y no solo en China, sino en muchos ámbitos. Y esto se vio en la Unión Soviética, que Wall Street ayudó a financiar muchas de sus industrias y demás. Y, bueno, en la Alemania nazi también Anthony Cessutton habla de esto. Y, bueno, se ve a lo largo de la historia que siempre hay unas corporaciones que son ayudadas por los poderes estatales y demás, que son muy protegidas y que, bueno, se pueden llamar capitalistas, aunque sean privadas, también tienen muchos hilos con lo público, por así decirlo. Sí, sí, eso también en Latinoamérica lo hemos sufrido mucho. Y a veces por eso a mí me ponen de ejemplo y dicen, bueno, pero ¿qué hay de Latinoamérica? Sí, hablando como genéricamente, si bien obviamente hay diferencias entre los países. Pero Latinoamérica es un país, es un continente poco capitalista. Esa es la realidad. Y a mí me gusta lo que dicen los americanos, que en vez de decir capitalismo de amigos, por ejemplo, no sé si en España se le dice así, se llama crony capitalism, que es falso capitalismo. No es capitalismo, digamos, si el Estado tiene la prerrogativa de darle a alguien un mercado para que, digamos, casen el zoológico, bueno, eso no es capitalismo. Es exactamente lo contrario, por más que esté en manos privadas, digamos. La esencia del capitalismo es que uno toma el riesgo y toma las ganancias y las pérdidas. Tampoco es, está dentro de las ideas liberales salvar a un banco. Si el banco se funde, se funde. Claro, o sea, y al final este tipo de medidas, por ejemplo, subir el salario mínimo, ¿a quién perjudica? Pues muchas veces perjudica a pequeñas empresas y beneficia, en muchos casos, a grandes empresas que les quitas la competencia, ¿no? Porque las grandes empresas normalmente pueden pagar bastante más que el salario mínimo. Entonces, pues medidas de este tipo, o aranceles, o monopolios estatales y demás, van a ayudar a corporaciones grandes, ¿no? Y muchas veces yo creo que gente más de mentalidad, por así decirlo, socialistas, ve esto y piensa que es el capitalismo el que lleva a esto. Cuando el problema más bien es del poder político, estatal y del gobierno. Exacto. Sí, lo mismo tener mucha burocracia, ¿no? Por ejemplo, en la Argentina existe que las empresas tengan que hacer de recaudador de impuestos. Es decir, que uno retiene impuestos cuando, por ejemplo, hace una venta, retiene impuestos de un tercero que después tiene que depositar. Bueno, eso es mucho más fácil hacer para una empresa grande que para una empresa chica. Que le genera un montón de burocracia tal que en algún punto quizás deja de ser rentable. Y yendo, por ejemplo, al salario mínimo que mencionabas, lo que decís coincido totalmente contigo, pero además está el que perjudica a los que son menos productivos, que en general suelen ser los jóvenes, que todavía no son muy productivos porque tienen poca experiencia. Entonces, claro, si me suben el salario mínimo y yo, porque nadie me quiere pagar eso, ¿cómo hago yo para tener mi primer empleo? Muy, muy difícil. Así que el salario mínimo, la verdad que son esas prácticas que uno no entiende, existe prácticamente en todo el mundo. En algunos lados lo ponen por ponerlo porque está por debajo del valor de mercado y por lo tanto, nada, está puesto, porque sí, sin ninguna razón, pero no perjudica. Pero si lo ponen por encima, como vos decís, perjudican a la pequeña empresa, perjudican al joven, perjudican al que no está muy capacitado y que lo están condenando al desempleo con ese salario o a la informalidad. Esas son las dos alternativas que hay, sin duda. Sí, ¿y cómo crees que el capitalismo ha ayudado al conjunto de la población a salir de la pobreza? ¿Cómo, a pesar de en muchos casos estar intervenido, ha podido ayudar a crear riqueza, a disminuir los niveles de pobreza a niveles nunca vistos en la historia? Bueno, lo primero de todo es enfatizar que el hombre medio, promedio, por decir, vive mucho mejor que antes. Por ejemplo, por decirte, en 1800 la gente vivía con un promedio de 3 dólares diarios. Es como hoy se vive en Bangladesh, pero sí se vivía en promedio en el mundo, incluidas las grandes urbes como Londres, París, así se vivía en el año 1800. Entonces, el hombre medio vive muchísimo mejor, pero aún, pero por supuesto sí viviendo mucho mejor en los países donde hay mayor libertad económica que donde hay menos. Por ejemplo, hay un instituto canadiense que se llama Fraser, que divide, de vuelta, igual que Heritage hace un ranking de países, pero en vez de clasificarlos de acuerdo a un criterio objetivo, si son muy libres o muy reprimidos económicamente, los divide en cuartiles. El 25% más libre, el 25% que le sigue, después está el tercer grupo y el 25% más reprimido. Y, bueno, la diferencia del ingreso per cápita entre los más libres y los menos libres es de 8 veces, es de 6.000 en el 25% menos libre a 48.000 en el más libre. Si lo considerás como hace la Fundación Heritage, que tiene 5 categorías, la diferencia es de 10 veces. Y no es solamente el ingreso, es la expectativa de vida. En los últimos años ha subido de 36 años a 72. Y, por supuesto, de vuelta, en los países más libres es mayor a 80 años. En los países menos libres es del 66. La mortalidad infantil, lo que bajó, y no digo ya de 200 años, de 1960 ahora, bajó del 65 al 25 por mil. Es decir, las condiciones de vida han mejorado muchísimo. Y después, bueno, ahí a veces te vienen con el argumento de, ah, bueno, pero los más pobres. Los más pobres también. Los más pobres, para empezar, hay que pensar lo que bajó la extrema pobreza. En 1800 era la norma. El 90% de la población mundial, que eran mil millones, vivía bajo la línea de extrema pobreza. Y hoy es menos del 10. Entonces, los pobres también están mucho mejor. Y, por supuesto, de vuelta, están mejor en los países más libres, donde el ingreso del 10% más pobre es de 1.700 dólares. Y, en cambio, en los países más libres es de 4.700 dólares. Entonces, hay una enorme diferencia entre ser pobre en un país libre o en un país más reprimido. Pero, de todos modos, ha mejorado mucho mundialmente. Así que, sí, creo que ese es otro de los mitos que hay. Incluso cuando uno ve los gráficos de población mundial, no sé si alguna vez los viste, Jorge, la población mundial crece muy tibiamente a lo largo de la historia. Surge un poco en el año 500, en el 1500. En 1800 hace esto exponencial. Y, ¿por qué hace eso? Porque la gente se dejó de morir de hambre, básicamente. Esa es la principal razón. Y porque, por supuesto, hubo recursos para mejores sistemas sanitarios, de salud, etc. Pero la gente se dejó de morir de hambre. Sí. De hecho, cuando mencionaste lo de riesgo de pobreza y demás, ahora vi un mapa de España, ¿no? Donde, en vez de gente que está en pobreza y tal, hablan de eso, de riesgo de pobreza, ¿no? Ya no hablan de pobreza porque ya los números serían tan bajos que nadie se alarmaría, ¿no? Si hablasen solo de pobreza. Entonces, ahora tienen que hablar de riesgo de pobreza. Claro. Bueno, que es un poco también el cuento con la desigualdad. Es decir, bueno, está bien. Algunos que te van a decir que todavía hay más pobres que antes, pero bueno, ya esos evidentemente están muy mal informados. Pero hay algunos que te van a decir, bueno, pero la desigualdad es inaceptable. Y, en realidad, la desigualdad es pobreza relativa. Es cómo está el pobre versus el que más tiene, pero tiene un nivel de vida, tiene para comer todos los días en su casa. Ya es una novedad en la historia de la humanidad. Eso no era común. De hecho, no sé si, supongo que en España debe pasar parecido, pero acá en Argentina te enseñaban la revolución industrial como una tragedia. que la gente estaba pasándola fantásticamente en el campo, teniendo unas vidas lindísimas, y de repente se fueron a las fábricas a trabajar y tener unas condiciones horribles. Y, por supuesto, que para cánones de hoy las condiciones eran horribles. Pero, ¿por qué se fueron a la ciudad a buscar trabajo? Porque querían tener garantía de poder comer. Es decir, si yo cobro un salario, ¿cómo? Si yo cobro, depende de lo que fueran las cosechas, bueno, no sé si voy a comer o no voy a comer. Sí, sí, claro. O sea, al final, nosotros en Europa ahora sí que vemos desde una perspectiva a otros países, por ejemplo, que pueden estar mucho peor, pero hace unos cientos de años Europa estaba como esos países. Entonces, al final tiene que ser un crecimiento relativo en cada país según sus capacidades. No puede de repente todos los países crecer al mismo ritmo. Entonces, yo creo que eso es algo que no se ve. Y la igualdad también es algo que muchas veces, incluso la izquierda y la derecha también muchas veces hablan de esto y tampoco puede ser igual. No puede ser igual ni siquiera, no puede ser igual a los más guapos con los más feos. Si, por ejemplo, hay un libro de Nancy Edcoff que te habla de todas las desigualdades que tiene una persona guapa con respecto a una fea simplemente por el hecho de nacer de la biología, ¿no? El hecho de ser mujer, ser hombre y no puedes hacer nada. ¿Qué haces? Le cortas una oreja al más guapo para que sea más feo. Sí, le atás las piernas a Messi para que no corra. Claro, sí. Es un habilidoso, no hacemos correr con pesas. Sí, es verdad que hay muchas desigualdades que se toman con total naturalidad porque evidentemente hacen a la ciencia del ser humano y la económica hace como un ruido enorme, pero bueno, ha sido muy explotada porque quienes quieren a través de generar esa emoción negativa frente a la desigualdad quieren hacerse de poder para supuestamente poder redistribuir, ¿no? Vos sabés que hay otro argumento respecto a la desigualdad que es muy importante y es que no siempre gente rica es la misma y la gente pobre es la misma. Digamos, en los países libres hay movilidad social y eso es muy importante. Por ejemplo, en Estados Unidos hubo una vez un estudio que dijo, esto lo voy a leer para no equivocarme, que el 12% de la población va a estar en algún momento de su vida, por lo menos durante un año, en el 1% que tiene mayores ingresos. Es decir, el 12% va a estar en el 1% superior, bien arriba de la pirámide. El 39% de los americanos en algún momento van a estar ahí arriba en el 5% superior de los ingresos. El 56% más de la mitad de los estadounidenses en el 10% superior de los ingresos y el 73%, es decir, tres cuartas partes prácticamente, va a estar en el 20% superior por lo menos durante un año. Entonces, no es verdad que los ricos son los ricos y los pobres son los pobres. Gracias al capitalismo, bueno, esto se va modificando. Y si uno lee las listas de, bueno, cuáles eran las grandes empresas hace unos años y cuáles son ahora, bueno, van cambiando. Las empresas de ahora uno no las ha oído nombrar hasta hace un rato, ¿no? Y cada vez duran menos, además. Y duran menos, tal cual, van cambiando. Y después, bueno, otro de los argumentos es, bueno, pero el tema es que los ricos son ricos porque heredaron. Y de vuelta, leí un reporte hecho por Wealth X Report, que es del 2019, y que te cuenta que el 68% de los que tienen más de 30 millones de dólares, el 68% creó su propia fortuna. El 28%, no, perdón, el 24% había acrecentado la fortuna familiar y el 8%, solamente el 8% había heredado netamente su patrimonio. Quiere decir que si sumamos el 24% más el 8%, que son los que con algo empezaron, te da el 32% versus el 68% que lo hicieron ellos mismos, te habla de una movilidad social tremenda. Claro, que seguramente nunca en la historia se haya dado algo así. Exactamente. Y además, también cuando hablamos de igualdad, y mencionaste lo de que la población se podía encontrar en el 1% más rico, también te refieres a un territorio, ¿no? A un 1% más rico de Estados Unidos, porque seguramente ya la gente que vive en Estados Unidos sea el 1% más rico mundial o esté muy cerca. Porque esto todo depende de la escala, ¿no? Sí, pero esto se refería dentro de Estados Unidos. Es decir, que en algún momento, un año, porque tenías acciones de Apple, y se le hicieron, vas a estar en ese 1% más rico. Claro, claro. Pero digo, al final, la igualdad, normalmente, ¿a qué alude? ¿No? Al territorio del país. No alude tampoco a la igualdad mundial. ¿Hasta qué punto queremos igualdad? ¿Sabes? Entonces, claro, estos son todas escalas de que, bueno, cada uno puede decir que quiero igualdad en mi país. No, igualdad en el mundo. No, igualdad en mi municipio. Bueno, es que creo que esa parte del argumento de la izquierda es que hay unos siempre que ganan a costa de otros. Entonces te dicen con respecto a la desigualdad que vos decís que hay en el mundo. Bueno, es que, claro, estos países son pobres porque los ricos se aprovechan de ellos, ¿no? Como que va mutando el argumento marxista. Porque las clases medias han crecido, es evidente. Y prueba de ello, de lo que ha crecido la clase media, cuando te dicen que los salarios van a seguir siempre siendo de hambre, y no ha sido así, porque de hecho una aparición de la clase media nunca ha visto, es lo que ganan los deportistas. Porque, ¿en virtud de qué ganan los deportistas? ¿Por qué Messi gana lo que gana? Porque provee entretenimiento. ¿Y quién se puede dar el lujo de entretenimiento? Bueno, las clases medias, ¿no? ¿Por qué un Messi ganó tanto más que un Maradona? Por el crecimiento de las clases medias. Cada vez hay más gente que se puede dar el lujo de consumir estas cosas, de consumir no solamente el espectáculo, sino después todo el merchandising, las camisetas, las zapatillas, y todo lo que quieren tener los chicos, ¿no? Sí, sí, la verdad que el crecimiento es brutal. Y, bueno, yo creo que ya para ir terminando quería preguntarte por último por Milley. Milley, ¿no? Actual presidente de Argentina, se le conoce por ser un liberal libertario, es como se define el mismo. ¿Qué expectativas tienes sobre Milley? ¿Crees que puede reducir el poder estatal? ¿Crees que puede llevar a cabo lo que dice que va a llevar a cabo, ¿no? Hacer, por ejemplo, la banca Simons, tenía también la ley ómnibus, que al final creo que no pudo llevar a cabo. ¿Cómo ves esto? Creo que está por verse, ¿no? Milley asumió hace 100 días, en el discurso, creo que lo que dice es muy bueno, es muy interesante, creo que pondría a la Argentina en un nuevo escenario inédito para nosotros, en los últimos 80, 90 años, creo que el sentido de su discurso es bueno. Todavía creo que quedan enormes dudas de cuánto puede implementar. Digamos, hasta ahora, acá se usan, hay dos palabras que son licuadora y motosierra. Licuadora se refiere a la licuación de los gastos del Estado, que eso ha sucedido en buena medida, y de hecho, por primera vez en muchísimos años, tenemos las cuentas fiscales equilibradas. Pero lo que falta mucho todavía es la motosierra al aparato estatal, porque, por ejemplo, se han cerrado ciertas secretarías, pero que el personal lo ha absorbido otro ministerio, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que ahí todavía falta bastante, y hay que ver qué clase de acuerdos pueden llegar con la oposición, porque Milley está en minoría, tanto en la Cámara de Senadores, que representa a las provincias, como en la Cámara de Diputados, que representa al pueblo argentino. Entonces, esto solamente puede tener éxito con algún acuerdo. Lo que sí creo que viene siendo de por sí un éxito importante es lo que él llama la batalla cultural. Son, digamos, hoy en la Argentina ha cambiado de qué se habla. Se pueden decir cosas que no se decían. Y una cosa que nos da mucha alegría es que todos los días uno descubre algún tipo de estafa dentro de los organismos del Estado, pero que no tienen nombre. Cómo se han aprovechado de la pobreza para hacer, digamos, para robar personalmente, porque no lo voy a llamar negocios, ¿no? Pero hace poco descubrieron que la mitad de los comedores infantiles que tercerizaban a través de fundaciones y cooperativas y tal, no existían. Directamente se robaban los fondos, ¿no? Y todos los días se van destapando cosas nuevas y, bueno, de por sí es algo positivo. Así que yo creo que soy optimista. Moderadamente vamos a ver cuánto de esto se puede implementar. Ojalá que sí, sin duda. Claro, por ejemplo, cuando Reagan llega a Estados Unidos, tampoco hace mucho en cuanto al Estado, pero sí que hace mucho en cuanto a las ideas que él propugnaba y demás. Y Margaret Thatcher en Inglaterra hacía más o menos lo mismo, que tampoco hizo al final mucho por reducir el gasto y demás, pero sí por las ideas. Y mi ley en algún sentido seguramente sea algo parecido, ¿no? Porque yo creo que al final hay como un status quo que es muy difícil de quitarlo de ahí. Hay muchos intereses y demás. Y una vez que estás dentro también tienes mucha gente alrededor que no te va a dejar hacer lo que quieras porque estás con otra gente que necesitas también para llevar a cabo reformas. Entonces no puedes tú llegar y desmantelarlo todo tampoco. Entonces, claro, yo creo que también es eso. Sí, sí. Hoy por hoy creo que la expectativa en Argentina más que nada está puesta en la microeconomía. Porque la macroeconomía ya está más estabilizada. Estabilizada es una manera de decir porque el último mes tuvimos 11% de inflación mensual, vale la pena aclararlo para el resto del mundo que debe creer que es anual. Pero bueno, viene claramente en baja y yo creo que ya para mediados de año eso va a ser un tema que esté bastante solucionado. Pero después en cuanto a la microeconomía, la realidad de las empresas en la diaria, el nivel de impuestos que tiene que pagar es altísimo. La cantidad de regulaciones, la cantidad de prohibiciones que hay. Bueno, ahí hay mucha tela para cortar y esperemos que así se haga. Vale, pues perfecto. Creo que vas a cerrar ya. Muchas gracias, Teresa, por haber venido. Ha sido muy interesante. Y no sé si quieres dar algún último mensaje para cerrar. Quizás, bueno, aprovechando que sos español, decir, volver un poco a lo que habíamos hablado de los países escandinavos, que no hubo una idea de convertirse al socialismo muy fuerte, sino que fueron pequeños pasos que los llevaron ahí. Quiere decir que a veces, me pasa en redes que también me dicen, pero bueno, ¿por qué hablamos o de capitalismo o socialismo? Hay grises, por supuesto que hay grises, pero hay que saber en qué dirección uno va. Porque cuando tomas cierta dirección, vas inexorablemente a un destino y entonces por eso es importante estar atento y estar alerta. Sí, no, pues desde España te agradezco este mensaje y a ver si cambiamos un poco de rumbo, ¿no? Así que muchas gracias y bueno, seguidla en Economía en 321, en Instagram y en TikTok. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Gracias, nos vemos. ¡Gracias!